¿Qué es el sobrepeso y la obesidad? Las personas están inscritas, mujeres, predominan las mujeres. Concientizar, concientizar lo verdad de que él como cabeza de familia es importante que esté sano, que si tiene problemas de obesidad va a traer como consecuencia otras enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas de colesterol e infartos y que puede dejar un momento de lado sus actividades para poder aprender algo nuevo, educarse en los aspectos de la prevención de la obesidad. Y del sobrepeso. Muchas actividades todavía, tenemos en el mes de marzo los aspectos médicos, vamos a hablar sobre el aspecto médico de obesidad, sobre los aspectos nutricionales, hemos estado teniendo pláticas de nutrición muy interesantes. También vamos a tocar los temas de la activación física, tenemos cada semana los jueves en dos turnos, donde la verdad nos divertimos mucho, aprendemos mucho sobre activación física, con las conferencias también sobre nutrición, sobre los aspectos médicos.